Una persona fallecida y múltiples accidentes automovilísticos fue lo que ocasionó un hombre el día de ayer en la ciudad de Murray. Según los reportes policíacos, un hombre entró al estacionamiento de una sucursal de Check City ubicada en la 4500 Sur y State Street cerca de las 6 de la tarde. El sospechoso abrió la puerta de una camioneta y le disparó al conductor dejándolo herido y huyendo con el vehículo. Mientras el ladrón huía, se estampó contra otros dos automóviles que transitaban por la vialidad ocasionando la muerte de uno de esos conductores. Luego de unos minutos, el fugitivo huyó a pie y la policía aún está en su búsqueda. Esta persona es descrita como un hombre caucásico de 20 a 30 años de edad con una altura de aproximadamente 5 pies y 3 pulgadas.